El foro para la donación de órganos dio inicio con la presencia de José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud Nacional. El funcionario destacó la importancia de promover la donación, no solo entre familiares, sino la donación cadavérica, ya que México se encuentra con baja incidencia al respecto. Agregó que el trasplante renal en jóvenes es más exitoso, pues hay menos riesgo de alguna complicación. Sin embargo, enfatizó en la importancia de donar. Por su parte, José Guadalupe Osuna Millán, gobernador del estado, informó que ya están emitiendo credenciales de manejo con la pregunta si desea donar sus órganos. Sin embargo, aún no se define bien, ya que hace falta el decreto oficial. De hecho, ya están. Ya hay licencias, el diputado Marco Vizcarra me enseñó una, y ya en la renovación viene la pregunta de si desea ser donador, viene el tipo de sangre. Ya, ya empezamos. Pero si no se sabe, si la gente no lo entiende, pues poco éxito vamos a tener aunque venga en la licencia. Luego, la otra parte que tenemos que completar es, si en la licencia dice que sí, pues hay que hacer trámites. Con la aprobación de la ley, de esta reforma, yo estoy seguro que si le damos difusión y logramos abrir las almas de miles de mexicanos, vamos a poder superar el reto. No son más que complementos. Gracias. 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 Gracias.